Un corte del segundo. En este video vamos a analizar cómo dividir polinomios. Primeramente vamos a explicarlo con este ejemplo. Recordemos que para poder nosotros tener la resolución de esta problemática, nuestra intención es buscar el valor de X. Para lo cual es muy importante analizar el problema y observar cómo es que iniciarías tú a resolver esta problemática. Te doy un par de segundos. Recordemos que existe la jerarquía de operaciones. La jerarquía de operaciones nos dice que primero tenemos que resolver todo aquello que se encuentre dentro de paréntesis o corchetes, posteriormente potencias o raíces, después multiplicaciones y divisiones, y por último sumas y restas. Por lo tanto, como no tenemos paréntesis, el siguiente nivel serían las raíces. Y aquí podemos nosotros ubicar una raíz. Para nosotros poder eliminar esta raíz cuadrada, pues debemos de aplicar la operación contraria en los dos términos, tanto en esta ecuación como en esta. Por lo tanto, nuestro procedimiento quedaría de la siguiente manera. Todo esto lo elevamos al cuadrado, así como el 1 también lo elevamos al cuadrado. Para lo cual, nosotros vamos a poder con ello eliminar esta raíz cuadrada. Y como consiguiente, nos tendríamos 1 elevado a la 2. Y 1 elevado a la 2, el resultado es muy sencillo, es decir, 1. Con ello, vamos entonces a analizar esta problemática, en donde es muy importante rescatar que si tú eres estudiante de propia línea, vas a poder ubicar este recurso dentro de tu plataforma, el cual te va a apoyar. De igual manera, aquí te vamos a explicar el procedimiento. Primeramente, como ya tenemos esta operación, es muy importante analizar los elementos. En donde nosotros observamos, estas dos divisiones tienen exactamente los mismos elementos. Ya que nosotros sabemos que si dividimos 10 entre 5, vamos a obtener 2. Y los elementos que tiene esta división son el dividendo, es decir, el 10, que en esta sección sería x al cuadrado más 7x más 10. Y en la parte de abajo, el divisor, que es el 5. Y en esta división sería x más 2. Por lo tanto, lo que estamos buscando en ambas divisiones tiene el nombre de cociente. Y este es el valor que nosotros vamos a buscar dentro de nuestra división de polinomios. Por lo tanto, nosotros tenemos dos opciones. En la opción 1, en donde en esta opción, lo primero que tenemos que hacer es buscar un número o variable que al multiplicarla por el divisor, podramos eliminar el primer elemento del dividendo. En esta ocasión, tendremos que buscar un número que al multiplicarlo por x nos dé x al cuadrado. Y sí, tal como lo tienes en la mente, para poder convertir x a x al cuadrado, debemos de multiplicarlo por x. Con ello, ahora sí, nosotros vamos a realizar esta multiplicación en donde si x por x nos da x al cuadrado y x por 2 nos da 2x. Y aquí tenemos el primer elemento de nuestro cociente y el cual va a ser x. Ahora bien, vamos a realizar una resta de polinomios en donde a x al cuadrado menos 7x más 10 le vamos a restar x al cuadrado más 2. Recuerda que dentro de estos recursos también cuentas con esta explicación de resta de polinomios. Para lo cual, si nosotros restamos x al cuadrado menos x al cuadrado, vamos a poder obtener nuestro primer objetivo que es eliminar los primeros elementos. Como podemos ver, es muy sencillo. Ahora bien, vamos a realizar lo restante. Si nosotros a los siguientes términos semejantes que es 7x le restamos 2x, obtendríamos el valor de 5x más 2 y con ello, en la parte inferior vamos a regresar a la ecuación inicial. Aquí te la muestro. Pero, como bien sabemos, ahora ya tenemos un elemento del cociente. Ahora vamos a volver a buscar un número que si nosotros lo multiplicamos por nuestra ecuación, podríamos eliminar el siguiente elemento. Es decir, que el número que nosotros multipliquemos por x nos va a dar como resultado 5x. Así es, el número es 5. Por lo tanto, si yo multiplico 5 por x sería 5x y 5 por 2 me da 10. Por lo tanto, el 5 es otro elemento de mi cociente que es lo que yo estoy buscando como resultado de esta división. Ahora bien, si yo realizo esta resta, es decir, 5x menos 5x, nosotros eliminaríamos esto y en esta ocasión nosotros vamos a poder determinar el siguiente. Y además, en esta ocasión nosotros tenemos 10 en la parte inferior y si lo restamos con 10 en la parte inferior también lo vamos a eliminar. Y con esto logramos nuestro objetivo que es nuestro cociente. Nuestro cociente sería x más 5 tal como el ejemplo que te mostré en la parte inicial que es el objetivo de cualquier división. Con esto podemos deducir que la división de x cuadrada más 7x más 10 entre x más 2 es igual a x más 5. Y si nosotros realizamos un despeje podríamos obtener el valor de x. Además, tenemos la opción número 2 en donde la opción número 2 si nosotros tenemos la posibilidad de factorizar esta ecuación lo podremos realizar. Por ejemplo, aquí observamos que tenemos una ecuación de segundo grado ya que x está elevada a la 2. Y para poder factorizar debemos buscar dos números que multiplicados nos den como resultado 10 positivo y si lo sumamos nos den como resultado 7 para lo cual te voy a dar un par de segundos para que pienses en eso. Así es, estos dos números son 5 y 2 ya que si yo multiplico 2 por 5 obtengo 10 y si yo lo sumo obtengo 7. Con ello yo voy a poder separar este término en 2 y esta factorización va a incluir el primer elemento que sería el x para lo cual si yo factorizo nos vamos a obtener como resultado x más 2 por x más 5 es exactamente igual a esta ecuación. Por lo tanto, ahora sí vamos a realizar nuestra división de polinomios pero podemos observar un caso muy peculiar ya que estos dos elementos son exactamente los mismos por lo tanto, de una manera muy sencilla nosotros los podemos eliminar ya que son el mismo valor por consiguiente simplemente nos quedaría x más 5 que como ya sabemos x más 5 es igual a 1 exactamente igual que la opción número 1 por lo tanto tal como les comenté anteriormente si realizamos un despeje en donde 5 positivo pasa al otro lado como negativo nos quedaría x nos quedaría 1 menos 5 dando como resultado menos 4 y este sería nuestro valor de x como puedes ver tienes distintas alternativas para poder llegar al mismo resultado y en caso de tú desear estar seguro simplemente sustituye los valores de x dentro de la ecuación y bueno, vamos a resolverla ya que si nosotros realizamos esta ecuación nosotros vamos a poder observar que en la parte de arriba tenemos menos 4 al cuadrado sería 16 más 7 por menos 4 sería menos 28 más 10 y en la parte de arriba como ya tenemos puros números podemos reducirlo y en la parte de abajo también ya que tenemos menos 4 más 2 y esto nos daría menos 2 en la parte superior es decir, en la parte del dividendo y menos 2 en la parte del divisor menos 2 entre menos 2 es igual a 1 y raíz cuadrada de 1 es igual a 1 por lo tanto efectivamente x es igual a menos 4 espero que esta explicación haya sido útil para tus actividades escolares sin más por el momento muchas gracias y mucho éxito